Radio Noticias Web. ...de muchos distritos, y este año volvimos a hacer una instancia en donde los chicos de todas las escuelas secundarias del Partido de la Costa tuvieran este espacio que en realidad es un programa que interviene en distintos estamentos del Estado, el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el municipio, la Jefatura Distrital, bueno, el MERCOSUR en su proyecto. Y es un programa que lo que alienta es que los jóvenes puedan abordar distintas temáticas, con distintos ejemplos, con problemáticas con las cuales ellos conviven todos los días, para que también ellos puedan decir qué escuela secundaria quieren, qué visiones tienen sobre los temas a tratar, que los voy detallando, que son muy interesantes. ...en lo que tienen que ver con la inclusión educativa, el género, la igualdad de género, el derecho humano, los jóvenes y el trabajo, la participación juvenil en sus roles como ciudadanos, lo que tiene que ver con Malvinas, ...el posicionamiento que ha tenido este tema y los años que el país viene pidiendo diplomáticamente esta situación, el voto joven, este nuevo, este nuevo, esta nueva herramienta que tienen los jóvenes, que es opcional, no es obligatorio, pero que es una nueva herramienta para avanzar en lo que tiene que ver con la ciudadanía de los jóvenes. ...y ayer la verdad que nos dio una muestra de que no solamente pueden participar los jóvenes, sino que los tenemos que escuchar y mucho porque han leído unas conclusiones muy interesantes. ...así que bueno, contentos de poder haber llevado adelante esta iniciativa, pero sobre todo contentos de que chicos de distintas escuelas se hayan juntado, se hayan debatido en talleres, ...y cada uno trajo su visión sobre el tema y entre todos pudo nombrar una conclusión, un documento, que la idea de este programa es ese, que los chicos puedan aprender a consensuar, a debatir, a ver que el otro tiene una idea distinta a la mía, pero tener en claro que uno puede disentir, pero al mismo tiempo puede enriquecer una idea y entre dos ideas hacer una, que fue lo que hicieron ayer. Somos Radio Noticias Web.